El amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, la que un día tú serás, solamente para mí, o para mí, eso. Hoy comprengo, puedo ver, que el amor, que un día yo te di, no ha llenado tu interior, y es por eso que te vas, alejándote de mí, y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí, en el tiempo que pasó, que no nos servía ya, la locura de este amor, que un día sí se fue, y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, la que un día tú serás, solamente para mí, o para mí. Y ahora estás, tú sin mí, y qué hago con mi amor, el que era para ti, y con toda la ilusión, la que un día tú serás, solamente para mí, o para mí, eso. Y ahora estás, tú sin mí, y qué voy a hacer yo sin ti, y ahora estás, tú sin mí. Fue lo que hago con mi amor y ahora estás solo sin mí. No te acostumbres, pero está bien. Mira, Malú, cuéntame, es bueno que la gente sepa quién tú eres, en qué agrupación tú has participado, cuál es tu proyecto real, que la gente sepa que ya sales para Europa a continuar tu carrera. A darle para allá. A darle para allá. A subir nuestra bandera. Bueno, yo en el año 92 estuve en un proyecto con las mandarinas. Con las mandarinas. Y cuando se desglosó Miriam y todo, se debarató, pasé a hacer con la esposa de Corporán, la nueva Chicán. Y entre los pequeñitos conflictos de la familia Vargas y esto, se debarató. Entonces recibí una invitación para trabajar en una revista de baile en Bávaro Viz con el señor Vertico Sosa. Con Vertico Sosa, claro, mi amigo. Y allá, pues, apareció alguien. Con Vertico Sosa, el productor. El pianista. El pianista. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Amén, así sea. Amén, amén. Entonces, luego me esposé. Me dediqué a mi familia. Y mi hobby es escribir. Soy compositora. De hecho, el tema que viene ahora es de mi propia inspiración. Y una bachata que hay por ahí. Esta salsa, doy las gracias a Juan Luis Guerra por haber permitido que sus músicos, de una manera cómoda, hayan podido participar en la grabación de mi tema con arreglos del señor Dionis Fernández. Beso para Dios, mi tío. Entonces, el proyecto, tú, ¿cuándo te vas para Europa? Si Dios lo permite, ya debo irme. En cuanto encuentro un pequeñito espacio, me voy. Pero me lo llevo a ustedes conmigo. Seguro. O sea, me llevo nuestra bandera para allá. ¿Te llevas tu tía contigo? ¿Tu tío? ¿Tú te llevas tu tío? Sí, tío, yo te llevo conmigo. Para allá. ¿Seguro? No, para donde tú quieras. Para allá. ¿Para donde quieras? ¿Qué vamos a hacer ahora? Sonámbula. Sonámbula. Sí. Entonces, ¿sonámbula es otra salsa? Es una salsa de mi propia composición. Te deseo mucha suerte. Gracias. En vivo, en de extremo a extremo, Malú López, líder absoluto de la televisión popular. Gracias. Con estas ansias sueltas. Sonámbula. Sonámbula. Recordando tus besos. Sonámbula. Ya, ya, ya. Y el latir de tu cuerpo. En mi cama hay huella de ti. No he podido borrarla, la he lavado mil veces, es que hay huella en mi cama, sonámbula, dicen que estoy sonámbula, dicen que estoy sonámbula, sonámbula. Ay, ay, dicen que estoy sonámbula, su amor se quedó marcado, como un tatuaje en mi piel, lo lavé de otros amores, su amor se quedó en mi piel, enloquecida me siento, estoy muriendo de amor, enloquecida me siento, sonámbula de ti estoy. Ay, ay, dicen que estoy sonámbula, su amor se quedó marcado, como un tatuaje en mi piel, lo lavé de otros amores, su amor se quedó en mi piel, enloquecida me siento, estoy muriendo de amor, enloquecida me siento, sonámbula de su amor. Ay, ay, dicen que estoy sonámbula, maestro Dioni, suena el chocolate. Su amor se quedó marcado, como un tatuaje en mi piel, lo lavé de otros amores, su amor se quedó en mi piel, enloquecida me siento, enloquecida me siento, estoy muriendo de amor, enloquecida me siento, sonámbula de ti estoy. Ay, ay, dicen que estoy sonámbula, su amor es como una droga, más que tengo quiero yo, él me hace soñar despierto, estoy muriendo de amor. Enloquecida me siento, enloquecida me siento, sonámbula de ti estoy. Ay, ay, dicen que estoy sonámbula, maestro Dioni. Sonámbula, 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 yo sé que estoy sonámbula. Y yo cerrante, pone la salsa en la parte musical de hoy, en de extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Me desespero, como si él doliera. Para lo que decían que no. En pantalla, lo que trae, euforia la luz, José Lito Palo Típico, la fiesta de los santiayores en New York, ahí está, este 14 de septiembre, viernes, para cerrar con noche de oro de la semana, al estilo Santiago, José Lito Palo Típico, viernes 14. Con una super programación, los dominicanos en New York, disfrutando de lo que trae siempre en el Bronx, euforia la luz. Además, este jueves 13 de septiembre, el Alfa, el Alfa, el movimiento urbano de la República, abueñándose de la ciudad más popular del mundo. El Alfa, jueves 13 de septiembre. Atención, los que quieren disfrutar del movimiento urbano, Euphoria presenta el Alfa, jueves 13 de septiembre, es el Bronx de New York. Te vola con el... Cacao, 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 te vola con el... Mariachi, Santi, DJ Gabilán y Lostraficantes.com presentan viernes 14 de septiembre en Cacica Mofongo, Tito Swing. Botellas a 60 dólares hasta la una y después a 100 dólares. Y el domingo 16 llega el caballo del merengue típico, Giovanni Polanco. Yo quiero una mami. Viernes 14, Tito Swing. Y el domingo 16, Giovanni Polanco. En Cacica Mofongo del Bro. Reservaciones y más información. 646-464-9301. ¡Sabor! Los sábados en Telemicro te dan más. ¡Entréguenle 10 mil pesos! ¡10 mil pesos! Somos los líderes en concursos que verdaderamente te ponen a ganar. Esto ya es neto, un millón. Los sábados de Telemicro son extraordinarios para participar y ganar. Sábado Extraordinario de Telemicro. Música digital es... Sigue viendo música digital, no te me muevas de ahí. Entrevistas, videos, noticias del género y más. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde por Telemicro Internacional. Música digital, los sábados a las 6 de la tarde por Telemicro Internacional. Sí, maldita, yo no estoy nacida. Maldita por ser, por ser la mujer de mi hermano. Por ser la madre de tu hijo. Por ser la tía del hermano de mi hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, se te deja un ser. Más bien, ¿quién te dijo a ti que yo... que yo ya lo hice y no que estoy pensando en hacerlo? Venga, a mí no me gusta irse engañando. Para que después la gente piense que yo soy gay, iban. Venga, tú sabes cómo son las gente aquí que una vez empiezan a hablar mierda. Venga, quédate. Venga, quédate. Chicos, chanda. Parcánas subazó esas, por favor. ¿Qué es lo que te crees? Ustedes están haciendo un peso en este negocio. Se están quietas las dos. Se están tranquila tú. Se está muy gorda y muy vieja para estar peleando en mi negocio. ¿Tú te crees que soy un maldito pendejo? Ahora tú me dices a mí que tenemos que morir contigo porque tú vas a regresar con el marido.